¡Suscríbete al canal! ¿Todo listo para despegar? ¿He visto al Vendebot por ahí? ¡Menuda presencia de mercado, la verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Iotando! ¡Ah! ¡Ah!!! ¡Ya! ¡Ah! ¡ Då te va! ¡Ah! He hee. Uh, uh... ¡Muah! ¡Infíjate! ¡Ugh! Ha ha ha. Hm. Ha! ¡Ahhh! 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 ¡Catado! ¡Ahhh! ¡Uuuh! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Lo hemos logrado! ¡Al fin está libre de la influencia de Cursa! Una vez más, hemos conseguido incordiar a Cursa. Siento su odio con más intensidad que nunca antes. Creo que tengo miedo, Vipo. Y no solo por mí, por todos nosotros. Nosotros también tenemos miedo, Eugenia. Es un sentimiento perfectamente natural. Intenta concentrarte en la misión. Sí, por supuesto. ¿Veis esas proyecciones? Fijaos bien en ellas. Parece que las creo para aprovechar la energía acumulada de nuestras armas y amplificar el poder de su varita. Si conseguimos cargar la varita lo suficiente, tal vez nos ayude a desactivar las defensas de Cursa y atacar directamente. ¡Exactamente! ¡Let's go! ¡Até, Até, Até! ¡No, no, no! ¡Mira, Até! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡No, no! ¡Nos vemos! ¡Increíble! No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué fácil! ¡Adiósito! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Juuu! ¡Hey! ¡Ah! ¡Quería... Un poco raros Bueno. ¡Mmm! ¡All right! ¡All right! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.